Amigos del Ciberespacio, nos recuerdan Juan Carlos Tapia Rosas y Daniel Alonso en una nueva versión de este contacto a través del Ciberespacio sobre temas boxísticos. ¿Cómo se va a llamar ahora? Ahora se va a llamar Round Studio. Va a ser mucho más corto porque LM Online es prácticamente lo que es nuestro programa de televisión acá en Panamá. Con el rediseño que se hizo a la salida de Juan Carlos Tapia Padre. Así que cada vez que hay una noticia controversial, algo que valga la pena mencionar, vamos a tener este espacio muy corto. Round Studio, o sea que son tres minutos. Ok, entonces ¿con qué empezaríamos hoy? Vamos a hablar con el retiro o no de Tyson Fury si va a volver a pelear con el ganador de Usyk y Joshua. Muy bien, entonces como es un Round Studio, con tu permiso, tenemos tres minutos para desarrollar esto. Ok, muy bien. Arrancamos. Después de su reciente triunfo ante Dillian White, Tyson Fury anunció ante 90 mil espectadores en el Wembley Stadium que abandonaba el boxeo. Entonces, ¿ya eso cambió? Bueno, primero que todo, es difícil pensar que un hombre que está en la cresta de la ola, joven relativamente como es Tyson Fury, con tantos millones por hacer, se vaya a retirar. Pero recuerda que subió la esposa. Pero al final, tú sabes que la plata, o sea, la oportunidad de ganar tanto dinero es como dejar millones, tú sabes, ahí. Exactamente. Entonces, Usyk y Joshua pelean en unos meses, la revancha. Si gana Joshua, yo creo que una pelea de Tyson Fury con Anthony Joshua sería una de las peleas más millonarias de la historia. Sin duda. Ya demostró Tyson Fury, por si alguien lo dudaba, de que tiene el caudal, esa convocatoria, oye, 90 mil personas en el Wembley Stadium. Ahora, esa conversación que él tuvo con Frank Warren, donde dijeron textualmente, uno o dos mega eventos. Sí. Estamos pensando que el primero de ellos sería el ganador de Usyk con Joshua. Que si fuera Joshua, sería tremendo por el tema de que son dos ingleses. La cosa es que si es Usyk, no es tan, aunque Usyk sea mejor, y Usyk debe ganar la revancha, es favorito, pero no es tan mediático ni tan comercial como Joshua. Exacto. Entonces, Tyson Fury ya dijo que él quería 500 millones, que eso es imposible. No, eso raya en el absurdo. Yo pienso que ahora mismo lo que Tyson Fury quiere es mantenerse relevante, que nadie se olvide de él, y después que pasa Usyk y Joshua, ver qué hacen. Mire, esto no es algo traído de los cabellos, es que Tyson Fury, ese gigantón, ese matón, tiene 33 años, es un hombre sumamente joven. Y si lo llevamos a la división de los pesos pesados, es más joven todavía, porque la división de los pesos pesados es común ver a boxeadores de más de 40 años en acción. Entonces, y estando en la cresta de la ola y con capacidad para poder seguir generando dinero, no es irracional pensar que podamos ver nuevamente en acción a Tyson Fury. Yo pienso que el paso inicial sería el ganador de Usyk, Joshua, pero ellos hablaron de uno o dos mega eventos. ¿Cuál podría ser el otro? El otro pudiera ser una pelea contra el que no sea Usyk o Joshua. Por ejemplo, si gana Joshua, pelear con Joshua y después pelear con Usyk. Ese sería. No creo que esté en la palestra una cuarta pelea contigo. No, yo creo que no hay nada que probar ahí, ¿no? Después de la tercera. Y no hay otro peso pesado tan importante como para un mega evento así. Exacto, para un mega evento así. Porque Daniel Dubois se acaba de coronar campeón regular de la MV noqueando a Trevor Ryan. Pero no creo que Daniel Dubois tenga, ¿verdad? En todo caso, Joe Joyce, que está invicto. Puede pelear, puede perder Joshua con Usyk. Igual Fury con Joshua. Igual sigue siendo un mega evento. Pronto termina, viene la señal de... La señal de advertencia en este momento. Eso significa que ha terminado este round de estudio. ¿Le gustó? Pues síganos en las redes. Juan Carlos Tapia Rosas y Daniel Alonso.